El Consejo de Estado suspendió la palabra podrá clave en las normas de tránsito y que daba la facultad a los agentes para inmovilizar los vehículos de aquellos conductores que no cumplieran con las normas como no portar el SOAT, licencia de conducir o casco. Ahora se otorga a los conductores 60 minutos de plazo para que solucionen el problema, es decir, si se le queda la licencia de conducción en la casa y lo paran los agentes de tránsito, dispondrá de 60 minutos para ir por ella y presentarla. Se le da esa oportunidad al conductor de cualquier vehículo que esté conduciendo y que en el momento no posea la licencia de conducción o no sea patentado. Tiene la oportunidad de que otra persona venga y se haga responsable del vehículo, la persona se haga responsable del vehículo y lo traslade a un lugar donde ese conductor que en un comienzo que no tenga licencia de conducción no vuelva a tener contacto con él. De otra manera cuando también el vehículo, cuando el conductor no posee la licencia, no porta la licencia de conducción, también se le da el margen de tiempo para que vaya y traiga su licencia de conducción, pero no le estime de ninguna multa. Con respecto a la revisión técnico-mecánica no hay ningún tipo de espera por parte del funcionario, no es una infracción que permita subsanar la inmovilización. La técnico-mecánica no aplica en esta normatividad, el que no tenga la técnico-mecánica lógicamente que se le hace su respectivo comparendo y su vehículo será inmovilizado. Diferente al SOAT, la persona que no tenga el SOAT va y compra su respectivo SOAT, lo presenta ante la autoridad para subsanar la falta, pero, ahí está el pero, pero debe ser sancionado porque andaba o portaba con su documento que es el SOAT vencido o caducado. Vale la pena aclarar que si se infringe la norma, sí se hará un comparendo. Los 60 minutos solo serán para evitar que el vehículo sea llevado a los patios.